Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, este video es un poco diferente a los temas normales, pero les quiero hablar tranquilamente acerca de un tema que realmente de pocas no hablan. Es acerca de si vale la pena mejorar tu tarjeta gráfica, la que tienes actualmente. Bueno, todos sabemos de que VIA sacó sus nuevas tarjetas gráficas, todo atende a esa comparación de la anterior generación. Tipo, sí, la 3070 era literalmente como la 2080 Ti, pero casi tres veces el precio menor, ¿no? Que últimamente, obviamente por los conflictos que sabemos, están a precios desorbitados. Incluso, tanto sea la nueva generación como las antiguas. Toditas, prácticamente todas están con precios exagerados. Bueno, pero normalmente ese precio exagerado es en las tiendas digitales o en páginas cómodas. Debido a que se puede ver en comercios más normales, no tan populares, que se podría encontrar a precios de sugerencia de la compañía, de donde la marca. Lo cual es lo que normalmente se busca, ¿no? Pero le dan un precio superior, ¿no? A lo que debería ser. Quitando aparte de lo que ellos le han trillado, pocos normalmente te explican de que, ¿qué es lo que realmente es importante para considerar mejorar tu tarjeta gráfica, no? Y, bueno, ¿qué cosa deberías considerar para mejorar tu tarjeta gráfica? Una buena idea es ver en YouTube, en otros videos, son videos que comparan dos tarjetas gráficas, que normalmente las que buscas puede aparecer. Es una buena opción para ver de que sí hay una gran diferencia a comparación de lo que tienes y si vale la pena o no. Pero normalmente siempre nos aparece en él la diferencia de FPS, fotogramas y... Pero nada más, no nos hablan acerca de temperaturas ni valor de consumo. Eso es lo que falta, porque normalmente solo vemos su potencia, pero no también su lado bueno o negativo. Ya que eso debemos saber de que cada generación que sube, aparte de ser más potente, suele gastar menos energía que sus antecesores. Y eso equivale a menos temperaturas. Es así que, digamos, muchos dirían, ah, no quiero mejorar mi 1080 Ti porque es la más legendaria que ha sacado después de muchos años. Parte de la 3090, pero mi 1080 Ti ha tenido un impacto más grande. Pero obviamente ya son como dos generaciones más atrás de las últimas. Y si lo comparamos con una 2080 Ti es casi el mismo, pero la diferencia es acerca de su poder, aparte de los Coda Cores, aparte de las capacidades extras como el G-Sync o el DLSS o Ray Tracing, la nueva tecnología. Eso, aparte de esa diferencia, ¿cuál hay? Entonces sería valor energético, ¿no? Entonces una 3070, literalmente, va a necesitar menos energía, en ese caso. Y entonces menos calor y menos consumo eléctrico te puede generar. Lo cual, eso no significa que realmente debes mejorar. No significa que realmente estés obligado en tener que mejorar a pesar de que las sea igual, pero el consumo energético es inferior. Eso no significa aquello. Lo que realmente debes hacer es ver si realmente vale la pena. Si realmente lo que buscas es algo mejorar, algo que necesites sacar provecho de aquello. Si todo te va bien y no necesitas, no hay por qué. Que es, como dices, quedarse mientras puedas con aquello hasta que realmente planees mejorar definitivamente algo superior. Ya que normalmente lo que ofrecen son nuevas tecnologías y un rendimiento similar, ¿no? No hay mucha diferencia. Obviamente sabemos de que, digamos, la diferencia de temperaturas puede ser muy abismal. Incluso eso puede equivaler al sonido, o sea, el ruido que puede generar a querer enfriar. O también tiempo de vida útil, ¿no? Porque si está a altas temperaturas mucho tiempo, no logra enfriarse de manera tan fácilmente, ¿no? Como lo haría con una tarjeta gráfica normal, ¿no? Porque mira, podríamos decir que incluso los ingenieros de disipación de calor, de las empresas que generan sus tarjetas gráficas especializadas, pueden saber de que una 1660 Ti o Super es como una Mi 70 o Mi 70 Ti, ¿no? Y obviamente la Mi 70 Ti puede tener una versión sí o sí básica con dos ventiladores, mientras que la 1660, que es un rendimiento incluso superior, puede tener una versión con un ventilador, ¿no? Ahí se puede ver. Pero eso es también otro tema de que es mejor comprar uno que es macizo para menos temperaturas. La que sí. Pero volviendo a lo que estamos empezando, ¿vale la pena o no? Realmente hay que justificarlo, pero por los precios parece que no vale la pena, no siempre adelantarse. Pero si el rendimiento es doble y triple y el precio es bastante bueno, puede valer la pena, porque incluso puedes saltar a otro tipo. Por ejemplo, si tienes una 3060 Ti, puedes enfocarte en monitores incluso ya 2K o de alta frecuencia de tasa de refresco, ¿no? Pero realmente hay que ver qué es lo que se necesita. Y normalmente solo te muestran las comparativas de que es bueno, es potente, es más barato, pero no siempre te dicen, no, es decir, realmente te conviene por tal, tales cosas. Así que lo mejor es investigar un poco más. Bueno, si tienes una tarjeta gráfica bastante antigua, realmente puede haber más diferencia. Pero si por ejemplo tenías una serie de serie 2000, no es tan obligado subir a la siguiente generación de tarjetas gráficas, ya que no hay mucho, no hay mucha utilidad, ¿no? O sea, no hay mucho cambio, eso es lo importante. Si hay un cambio muy significativo, realmente te puede valer la pena, ¿no? Incluso invertir. Pero obviamente con los sobreprecios que normalmente hay, es un poco más complicado de encontrar. Obviamente si hay esto, lo hay que realmente buscar. Realmente eso puede, puede realmente, no vale la pena con el precio sobreinflado que tiene. Pero si el precio se regulariza, puede valer la pena. Incluso si tú quieres probar otras cosas, eso es una buena idea. Bueno, lo importante es saber también los gustos, uno lo que uno requiere. Porque de nada sirve de que te compres lo más todo cuando solo vas a hacer, solo necesitas, vas a ver nada más videos, videos y no sé. Realmente algo muy simple, realmente no es necesario. Pero si simplemente planeas de que quieres expandir algo más, quieres buscar otras áreas más y quieres averiguar, quieres probar, es una buena idea. Pero lo importante es de que salga tu beneficio y no estés perdiendo dinero. Bueno, este video así concluiría. Es bastante más leo de lo normal, pero mira cómo ha salido. Mielo fluido, eso realmente me alegra. Espero que les guste este video y no enloquezcan al buscar tarjetas gráficas. Entonces es mejor pensarlo serenamente de que si vale la pena o no. Ahora tengo más y obviamente no hay que desesperarse porque la generación de tarjetas suele subir tan rápido. Es como realmente vale la pena. Es como actualizar tu procesador cada dos años, cada año. No siempre hay que ver realmente si realmente te sobra la pasta, puedes dar el lujo. Pero otras que realmente tienen un presupuesto más regular o realmente saben si o quieren saber realmente si vale la pena o no invertir un buen gasto. Es mejor averiguar si partes y es lo mejor también ver su consumo energético o incluso las temperaturas que puede llegar porque de nada sirve que tú digas si me conseguí una Titan Black, pero está como una estufa. Bueno, te puede servir para invierno, pero para eso nada más. Bueno, consideralo bien. Hasta el próximo video.